Arlin, ¿pondí a trabajar? Ya, ya voy trabajando. ¿Dónde anda el de azar? Vean, con la escoba. Él le fascina andar con la escoba. Ya despejó. Ya despejó aquí en la pista de baile. Hoy festejamos el cumpleaños a mi mamá. Mamá, ¿cuántos años cumple? No quiere decir la edad. Ya se le olvidó la edad, dice. Desde aquí andábamos en San Rafael Guasave. Ahí estamos, ahí estamos. Y aquí, mire, con la amiga de la negra aquí. No tomo, mija. No, no, no toma, no toma. No, no toma. No toma, dice que no toma. Aquí andamos, aquí andamos de nuevo. Aquí andamos de nuevo, vean. Cumpleaños de mi madre aquí en San Rafael. Aquí andamos en el rancho. ¿Cómo está? Aquí está la banda. A ver si nos gusta el bailongo. Aquí anda la banda entrenando. A río, si no lo pasamos. Puro río Sinaloa, vean. Bueno, eso empezamos. Empiecen, empiecen, plebes. Sufro porque te quiero. Preción especial. ¿Qué onda, Rami? ¡Eh, por mí! ¿Aquí andas ahora? ¿Aquí andas? ¡Ay, qué bueno! Mira, Carlos, aquí andas otra vez. Carlos, ¿qué andas? En todos los cumpleaños andas aquí él. ¡Métanse para acá! ¡Puerto, por favor! Para que se escuchen más, más chingles. Que retumbe la tambora. A ver a quién más conozco. Aquí andamos, aquí andamos. A ver a quién más conozco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres? 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.